No te entiendo, a la verdad creyendo, de mi par corazón es una esperanza en la misión Si se llaman las brechas, y de tantas violetas, que por ti llega al lado un gran mundo en otro Hoy si la de amor, que no toque mi puerta, donde soy tu casa, que no borra mañana A mi corazón, que han apagado en ocasiones, en tierra canciones, lejos de los amores Un día de amor, que será con mi vida, la noche se irá, en todas las razones